La VMR45 es la que más pega A ver, ¿esa es la que viene aquí? La que tiene la munición, punto 45 Eh, meter un general Meter un general que Joseby ha puesto ahí Mira, ya te estoy viendo el triangulillo Vale Ya te estoy viendo por donde pasa la tarjeta de crédito Eso me traje al funcionario Ahí Es decir, y entonces llevo esa Para corta y media Y que además es súper estable Y después para larga llevo la RN4 La R4 O sea, para larga distancia, ¿cuál es la mejor? No, para media y corta La que más pega es la UMR Eso, que es una especie de subfusión Bueno, está entre rifle de asalto Sí, pero a larga distancia Y subfusión Que no sea la típica USD ni la barra De que sea así Por ejemplo, la R4 La R4 La que llevas, la que llevas puertas Claro, claro Es que de todas las que voy a ir probando Me quedo con la R4 Tío Es que ya casi no cojo ni armas Porque es que me va tan bien con esta Es muy estable Me va súper bien Me va súper bien Y con la mira del punto rojo Igual, también me va súper bien Hombre, Specky Muy buenas, tío ¿Está aquí Specky? Sí, ya se ha conectado Ahí ya Bueno, está Ya vamos a empezar el directo cachondo Vale Hola a todos Nos reunimos en el paracaídas Y ahí empezamos Me tienes que invitar Mira, hay una misión De donde está A 1,4 Había una misión de uno Y me ir oyendo para allá Que nosotros aquí nos vamos para la misión Y nos vemos todos allí Me tenéis que invitar al escuadrón Quien hayáis ahora Ese es el otro Bueno, está ahí también András también viene por ahí Voy de camino Ahí está Es que lo mismo Mira, hay un El Serondra ha sido un súper fichaje A ver Rishita Cógete Cógete lo que tú quieras de ahí Yo voy a cogerla Ahí está La U La U Esa es guapa ¿Cómo está esa disparando? Un día la voy a probar Cógete las vendas también Cógete las vendas Venga Ya está Vale Pero ya te digo La AKSU La AKSU Coge y desmontala Desmontala Y te llevas las piezas Vale, desmontala Nos vamos aún más aquí Con tanto Cógete el kit de herramientas de arma Cógetelo también Bueno, de chaleco de campo Va a ir ya sobrado Me imagino Sí, por eso Yo no lo quiero Yo es que voy ya Con la armadura pesada Salto todo el rato Con la mochila de 15 Yo es la que tengo Para las cosas Y ya está Voy pesado de casco Y lo otro Ese José David Bueno, ahí está También ha entrado el chat ¿No? Sí José David Vaya batalla Lo que te ha pasado En el Empire Es que ahí hacía falta Compensar el ejército Con artillería Y caballería un poco Greco Esa Greco buena Pues bueno, chicos Vámonos Estáis todos aquí Coger Coger lo que Espera, espera Que estoy a 500 y pico metros ¡Ay! ¡Mini, Mini, Mini, Mini ¡Mini, Mini! Ha llegado Mini Ahí ya ¡Ahí está Mini, Mini, Mini ¡Hostia! ¡Hombre! 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 ¡Mini, Mini, Mini! ¡Mini, Mini, Mini! Bueno, me voy a comer una lata tumba Empezar La noche Es larga O latas de piña Mira Ángel de la Guarda Que la quiero más que Todas las cosas Y si escucha alguien ¿Quién es? ¿Quién habla de fondo? En toda la radio El partido ¡Ah! Está mediendo el partido por ahí Es que lo estás viendo tú ¿Se lo andrás de fondo? No, lo tengo De Mancuer Uno de Twitch Ah, que está ahí Retransmitiendo ¿Quieres que lo apague? No, no, no Mientras que no sé Vamos Yo que no quiero que me dé problema De copyright Pero eso no Eso no pasa nada No se escucha muy flu Pues yo no sé qué decirte ¿Ah, sí? Pues Hombre, si lo ponen muy bajito Que no se mezcle Vaya más tontería No creo No creo Lo quito Si no, no me voy a enterar Pero qué partido están echando Yo es que ya Desde que no está España El mundial ya me da igual Y encima han eliminado a Brasil Y todo también, ¿no? Hostia Hay gente Hay gente Hay gente Oye, ¿qué te iba a decir? Mamme Mamme No va a jugar ¿Ha dicho algo? Sí, sí Mamme Mamme Machumi sé que no juega Ya Pues no he podido hablar con ellos Y no me ha dicho nada Porque José Luis se meterá más tarde Ya, ya es cuando salga Bueno, ya el que vaya incorporándose A ver, ahora mismo estamos Por lo menos para hacer una misióncilla de tres estamos, ¿no? Estamos seis Estamos seis Ah, ya hicimos de tres una punta para conseguir Sí, pero vamos a que se fogue Carlos Y que se fogue Vamos a empezar Ah, para ir calentando Mira, tenemos a uno Tienes una Mira, tres una de dos Dos pacientes, si queréis Esperar que llegue, tío Que estoy llegando al paracaídas Vale A ver, estamos Seis Tenemos ahí una de dos Si queréis Para un poquito más abajo De vallaje Ese es un paro Ah, hostia El de 1,7, ¿no? Sí Vamos a ese Vamos a ese, güey Ese no he visto Es que es algo que pasa Que de las de arriba Ya me sé el terreno de arriba Más que Y lo del sur Ahora está más virgen Es más guay Pero en el campeón No se ha estado Ah, Carlos Mira, que tú no lo escuchaste ayer Es que lo dije En el mapa ¿Dónde está Medoska? Mira el mapa Ahí, ¿dónde está Vostok? Vostok Y Medoska Arriba del todo Donde el faro ese Que tú no quieres ir Sí, sí, sí Vale A la derecha Ves dos islas, ¿no? Sí Vale, pues eso se va a habilitar En un parche Si no este mes ya El mes que viene Y ahí va a salir gasolina Hay una refinería ahí Que está súper custodiada Por un ejército Bueno, un ejército Unos militares Y bueno Van a habilitar unas barcas ¿Vale? Sí, que son como las planeadoras Esas que hay en Miami Para los pantanos Que llevan un ventilador atrás Una hélice grande Vale, y entonces Se van Hay un conductor Y cuatro Que van de acompañante Y los acompañantes Pueden disparar Mientras que van transportados Ahora, si te hunden la barca A disparos Te mueren todos los que van, ¿sabes? Y entonces está guapísimo Para las misiones Podemos ir en barcas De un sitio a otro Echando hostias por el mar Vale, ya estamos todos aquí Y la gasolina se coge allí ¿Estamos seis? Ah, claro Que entran Minillos también Hola Minillos ¡Skilar! Muy buenas, tío Venga, pues vamos allá A la misión de Sacachonda A la de A la del faro ese Que hay debajo de Mayak ¿No? A la de 1,7, tío Sí, sí, esa es A la que está Un poquito más allá De Mayak ¿Vale? Sí, vámonos Vale, perfecto Y además Que voy a probar hoy Mi R4 con larga Ayer tenía la BB19 con larga Ahora con la R4 Oye, está arriba muy bien Ya, ya Será que está utilizando Hasta ahora mismo Lo que pasa Que digo A ver si es más Sí Esta pega más Ah, por eso Es que yo creo Que es más Eso, más estable Esta la R4 Para lejos incluso La R4 Esa es la que tengo yo Esa es la que tengo yo La R4 es más larga distancia Es la que a mí me gusta Es la que más me gusta a mí Yo llevo las dos de esas Una con la mira Para corta media Oye, se escucha aquí gente Sí, es la que hacemos Sí, es la que hacemos ¿Eh? ¿Nos están disparando ya? ¿Nos están disparando ya? ¿Nos están disparando? Sí, nos están disparando ¿No? Exacto Pues nos han visto Será alguna patrulla o algo Vamos a ir Toma, me lo he cargado ¡Hala! Toma por culo Empezamos bien la noche Sí Estoy disparando A ver si va uno a vosotros ¿No? ¿Dónde están? Pero yo no sé de dónde vienen No los veo No los veo Yo al menos ya me he estrenado Ahí está Pero que no los veo, tío Me están dando estos unos lagazos Ah, mira, en el árbol, en el árbol Ahí está Toma ¡Ah, en toda la cabeza! Chaval, pero bueno ¿Cómo empezamos la noche? Dos de dos Dos de dos Y encima los árboles Por lo que me cuesta a mí Darles los árboles Se esconden y no los veo después Hay más gente Se escucha, sí Se escucha, se escucha Están por las casas Están diciendo Joder, que hay unos capullos ahí Sí, se sigue Aquí tenemos Jarrano A ver, ¿qué tiene este? Ah, porquería Es verdad, tío Con la R4 esta Creo que soy más efectivo, ¿eh? Que con la BB19 A distancia Aquí está, cabrón Aquí está, cabrón ¿Está ahí dentro? ¿O fuera? Fuera A ver si yo, Garvin, pudiera meterse Dime, Rishita 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 Dime Que era colega tuyo Porque he ido a dispararle Te has puesto en medio Y te has llevado todos los tiros Hostia, cuando esté el PVP Mucho cuidado con el fuego, amigo Te he fusilado Te he fusilado, macho Cuando esté el PVP Nos vamos a matar más veces Que la hostia Pues chicos Continuamos Venga, vamos Un momento Un momento Un momento Que acabo de encontrar un cadáver Acabo de encontrar un cadáver A ver si pillo algo Venga, pues mirad lo que queráis Una nada más Mira, lleva cartucho Miri yo Miri yo Tenemos para Tenemos para tu Para tu cuarto De la base Una cerradura electrónica Que la tenemos que montar Para que tú pongas tu combinación Y hay nada más que entres tú ¿Vale? José David Sí, más o menos Esa es la combinación Que quiero hacer Incluso No sé si meter Dos más de artillería Porque con toda esa concentración Le metemos ahí Unos trallazos Y no lo fundimos Es que hay guardas Las cosas que tú quieras Hay guardas Las cosas que tú quieras Y no te toque nadie ¿Vale? Lo que tuviera Concerrado para ti Y después del cajón Tenemos como 18 armas Y munición Y mucha comida En la base Cuando necesites Vas a la base Coge y ya está De acuerdo Venga Venga Vámonos Se escucha gente Se escucha Tiene pinta de ir patrulla Por el Por la carretera Sí A mí no va a saltar Walkie Me ha saltado Por donde yo estoy Por ahí Enfrente Enfrente Por la carretera Ah, míralo 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 Ahí está Un calabaza Nada más Oye Hidros matando Coño Ahora Toma Toma Dos de dos Ja ja Ya llevo cuatro Chaval Y por tu cumpleaños Te voy a comprar Una pizarrita Vaya no tanto Es que esto es lo que me molaría Que se viese aquí La muerte de la sesión Al menos Ah, pero No quieren Porque después la gente Se pica a matar Más ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya Pero que me hace ilusión No quiere El caso es matarlo Da igual quien lo mate Pero que el tío muera Me hace ilusión Ver los matados Ah, sabes que en el servidor Si puedo sacar Me venía una opción Para sacar estadísticas Lo exportan en un fichero De la gente De lo que ha matado Y de todo eso Sí Aguantito Fue ahí lo tiene Ya, ya Pero sí Pero hay que trabajarlo O sea, te digo Que no va bien ahí En directo Que lo vea y dice Ah, bien, bien, bien Sí, que no Sí, hombre No, te da un fichero Exportado como en Excel No sé qué Y tú ya después Con esos datos Pues ya los tienes Que cocinar un poquito Sí, que es un follo Que no es Vamos, que no es cómodo Hombre, se podía sacar El tirador del mes Por eso sí Pues estaría guay Para más o menos Para hacer algo divertido Algo Sí, tirador del mes Y ya está Y se le regala Cuando eso A ver todos los datos Que vienen Es que no sé exactamente Vi que venía algo de eso Pero no sé Todos los que pueden venir A mejor vienen Cosas muy interesantes El que más no te ha O el que más no sé qué Y tú eso Sí, el que El que El que más haya matado Pues se le regala Y más cuando esté PVP La cosa también Dará más chicha Es que Si estamos haciendo misión Nos vamos Vamos a hacer misiones Todo el rato Nos vamos a ir Hostia, más Ya acaba de irse Tío Se acaba de ir el faro Ya no está Ya no está Ya no está Ya no está En el que estamos Hay un par de caídas Al sur Vamos a por él Y desde ahí Empalmamos Con las que hay Las misiones Que abajo Tenemos dos Dos partidos Nos las hacemos Seguimos para abajo Nos hacemos lo de dos Y después Si queréis Seguimos Tenemos una de tres Y una épica Sí, sí Venga Eso, eso Venga Es que se ha acabado Esta tío Es que faena Pues nada Vamos al parqueídas Somos puros machos Carajos Esquilar Cambio de planes Se ha ido La misión Que íbamos Esta de aquí Ha desaparecido Vamos al parqueídas Y de ahí Vamos a hacer Todas estas misiones De aquí De aquí abajo Pues yo os recomiendo Que en cuanto Tengáis así un poquillo De pasta Os infréis de comprar Vendas Que no valen muy gara Vale, en dos mil Por ahí Y vayáis Equipados Vendas A todos Hostia Para las misiones Hay que salir Por ejemplo Con diez vendas Mínimo Yo llevo más Yo cuánto me he comprado Más grande A ver Me he comprado 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Vendas Claro tío Así no hay problema Ya sabemos Que tenemos que pedirle Ya sabemos Que tenemos que pedirle Por boca chica Claro Pero es que es lo mejor Así yo no tengo problema De curarme Además En cuanto me peguen un tiro Me quitan 20 Me curo No espero a que esté a 30 Ni leche Eso Más la armadura Más el casco Me quitan un montón De oportunidades de morir ¿Cuántas vendas Puedes apilar En el mismo hueco De la montaña 10, 10, 10 Yo lo llevo en paquete De 10 Hombre Claro Yo tengo 3 Es que Muy buenas Gordon Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué pasa? Gordon Cuando fui era tarde Ya no había Yo era los que tenía 10 capas de mascarilla En la cara ¿Habéis llegado ya el paracaídas? Yo voy siempre Como siempre Me quedo detrás Oye Atención Hay una armadura corporal De asalto Para dos Para el que no tenga armadura Que se la pongan Tío Y una venda Yo llevo un chaleco Quítatelo O sea El chaleco Tú tienes El chaleco Te lo guardes En la mochila Si te gusta O lo que sea Pero ve con el El chaleco Es para cuando vaya a lutear Mientras lo deja la mochila Y te vas puesto Con la armadura Y cuando pillemos Una de asalto Pesada Te la damos Para que te la cambie Es que esa Cuenta la armadura De asalto Te quita un 60% Del disparo La armadura de asalto Te quita un 45 o un 60 Con razón A mí muchas veces Ayer en el faro A mí me mataban De un tiro Literalmente Claro Es que la armadura Te quita eso En la huesa Que ha puesto Y José Lo está mirando Esta mañana Y el casco Te quita hasta un 60 Creo El pesado de asalto Y la armadura Pesada de asalto Creo que también Un 45 o 60 Lo que pasa Que ahora mismo Joder Es que yo llevo El chaleco táctico Que tiene 10 huecos Entonces Lo llevo lleno No puedo Tirarlo al su Bueno En la mochila Grande ¿Qué mochila tienes? ¿De cuánto? La de 15 Pero no tengo huecos Para todo lo que llevo Pero que lleva Tira las cosas Para las misiones Lo suyo Yo me he dado cuenta Que lo suyo Es venir para las misiones Con ventas Un poco Comida y bebidas Y ya está Munición Y munición Y ya está Y la munición Tiro una máscara Claro Eso tira luego Todo eso sale a patar Sí No Además las máscaras Que no la llevaba Y por llevar Y además Ahora haciendo misiones Cuando has tirado la máscara ¿De dónde? Del chaleco ¿No? Has tirado la máscara Sí Sí Estoy vaciando el chaleco Estoy vaciando el chaleco Ahora las misiones Salen un montón de cosas Ya te digo Sobra Ya ¿Alguien tiene Alguien le hace falta Munición de la 9x19? No No La tiro al suelo Fíjate Tengo dos granadas Que las quiero Hasta hoy Las tenía Y por si acaso Alguien necesita Munición de escopeta No 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 me vendría mal No me vendría mal Porque la llevo Y mira Ve Carlos Como risitas Tiene la armadura Puesta Sí Sí Lo sé Sí Lo noté Ayer Oye Y en la Guili Te lo dio El Chedi O lo pillaste Tú En el suelo De esta munición De escopeta Y te lo dio No Esta mañana La cojo Es que Chedi Estuvo repartiendo Ayer Oye Estratego Dime Hoy tenemos que hacer Un cartillo Venga Yo me apunto A todos los gordos Ya lo sabes A mí Lo que es Debilucho No me hace gracia Para que lo vea la gente Yo quiero sangre pura Venga vamos Yo Hasta la de estrellas Se hace falta Mira estamos ahí Nos hacemos la facilidad De camino tenemos una de tres Yendo para el búnker Y después nos metemos en los búnkers Y nos metemos en los búnkers Mira tenemos Si queréis Si queréis Al lado de este búnker Tenemos otro paracaídas No porque nos vamos a pasar el tiempo Yendo para caída No Vamos a ir directo al armeo yo Pues mira Entonces Para no tener el búnker Y no gastar Y estar bien en el búnker Nos vamos directo para los búnkers Vale Lo que pasa es que los búnkers Bueno Bueno Me puedo apañar con el arma primera El R4 en corto El R4 Mira si algo tiene el R4 Es que es súper versátil Ya ya No me apaño Venga vamos Vámonos Pero vamos Hacemos primero La de 1,7 de 3 Que están justo en medio Es lo que te estoy diciendo Ahí vamos a perder Mucha munición Vamos a tener bajas Vamos Yo lo que tú quieras A mí me da igual Tú sabes que yo voy a todo Venga por lo que sea Queremos búnkers Yo creo que tú quieres A ver Lo que Tú quieres hacer la de 3 Oye Y si hacemos en vez de la de búnker Hacemos el campamento militar Tendremos colindrones No El que hay enfrente del búnker Que rico Al campamento militar Nos vamos a tirar Sí Allí enfrente del búnker ¿No? Enfrente del búnker Pero de verdad te digo Yo Si vamos al campamento militar Yo creo que es mejor No hacer la de 3 Porque vamos a gastar Muchísima munición Ya Venga Vámonos Vámonos directo Donde están los patos ¿No? Donde está la casa de José Vía ¿No? Exactamente Estamos en la casa de José Vía Bueno Vosotros veis en el lago En el lago veis Que hay como un espigóncito Que hay como un aquí un piquito Sí Eso es lo de los patos Exactamente Pues nos vamos a ir allí Nos vamos a ir allí Y desde allí Vemos exactamente Dónde está Dónde está La base militar Porque así no me equivoco Al señalarla en el mapa ¿Vale? Escuchadme un momentillo Nos dicen por aquí Sericlol Nos dice Llevemos todas las llaves Que tengamos para los cofres del búnker No tenemos ninguna ¿No? Sí No tenemos No tenemos Vale Habrá que pillar las poliérgicas Y Sericlol Y Francisco Muy buenas Hostia El que El único que tenía Una llave Era José Vía Vamos a por sangre No sé si la habrá perdido O lo que sea Pero era José Vía Venga Vámonos Vámonos Yo ya he puesto He señalado Sí Vámonos todos juntos Para así defendernos por el camino Que tenemos 3 kilómetros por el camino Sí Eso sí Todo lo que haya por el camino Ya te digo ¿No? Se eliminan Sí, sí Claro Lo que nos pillé Ya no Ve ahí Ve una patrulla que te encuentras Pues fulminado Hombre claro Para darle un poquito de salseo al directo Si no Nos vamos ahí Todo el rato Pero vamos Que vamos Que van Que con la base militar Van a tener salseo No ya ves De la buena Yo creo Que la táctica De la base militar Es llegar Pegarnos al muro Ir andando pegados al muro Para que no nos vean Los francotiradores Y cuando torre que veamos Francotirador que ve Ya no lo cargamos ahí Y ya no Estirán saliendo Porque Descargarse los francotiradores Entre todos Para que no falle nadie Sí, pero te quiero decir Pero ya pegado al muro ¿Sabes? Sí, sí Pues Nos importa Si eso lo dejamos Para más adelante Que era A penar Y darle la pena A mi madre Ah, bueno Pero mientras Te esperamos Mientras Y hacemos Alguna cosilla Mientras Mientras Que harías Después Te metemos Los bunkers Tú no te preocupes Si vas a tener hoy felicidad Especial Sí O sea Acompaño hasta la base Cerca de la base Y ahí te quedas Pero mira Además Mira está bien Porque Dejar un tiro A retaguardia Sí ¿Necesitáis comida Alguna cosa ahora? No, no, nada Nada, nada De verdad Tranquilo Además Si vamos a pasar Por los patos Ahí nos abastecemos También un poco No, lo digo Porque yo ahora mismo Llevo refrescos Y algo de comida No, mira Nos conviene Que incluso Te lo quedes Porque cuando tú Vuelvas y tal Si estamos ya Y ya estaremos Hechos polvo Pues mira Tenemos digamos Un punto de reabastecimiento Cericlore Sí Llevamos armadura pesada La mayoría Mira 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 que armadura más guapa Esa es pesada De asalto La mayoría llevan Menos que los que lleva La corporal Al final la he cogido La he cogido Sí Pero esa la corporal Hay otra más superior todavía Que en cuanto la pillamos Te la paso Llevo armadura Corporal Sí Hay otra que es la pesada De asalto Pues no sé si decirte Que creo que la tengo En la taquilla Porque el otro día La conseguí En una de las De las noches Que me ha quedado No tiene pesada Salto Por lo que Que no aquí Si te lo doy Oye Oye Estáis desviando Del objetivo ¿Eh? Porque Estáis yendo Para abajo Si Ha venido Por mí Es que El punto de mira Estáis yendo Más abajo Si es cierto Yo me estaba viendo Corriendo Mira lo que dice Francisco Alcalde Que como nos pille Un drone A todos juntos Nos tienen una bomba No se pillan A todos Por eso voy yo siempre atrás Que siempre voy a 200 metros vuestros Hombre De Francisco Estaría guay Aquí unos drones Ucranianos Por aquí Si claro Tú complica más la cosa Como la tenemos ya fácil Eh Francisco Y de más gente Del chat No sé si me había escuchado Más veces A ver Atención Atención Aquí sabes lo que le falta Esto es lo de Eh Atención enemigo Se escucha aquí Gente No sé Pero yo escucho La radio aquí Ah si si Yo también lo estoy escuchando A ver En teoría Se puede hacer A ver ¿Cuál es la Lo de La mano? No No está Aquí lo que falta Es la típica señal Así de De sección ¿Te acuerdas? Que hace así Cuando ve enemigo Pone el puño en alto Hace así Todo el mundo Pero tiene que estar Por aquí Tiene que haber Un camino Bueno gente Como decía Van a poner En una actualización Próxima Muy próxima Querían hacerlo A finales de ahora En diciembre Si no en enero De vehículos De va a haber Lancha a motor Vale Para transportarnos Con gasolina Y todo el rollo Que hay que coger después Bueno Se ve que una patrulla Ha pasado Pues vamos a seguir Sí No veo nada De mayor importancia ¿O no? Vámonos Delante nuestra Vamos a Paltada O Prataba O una cosa Prataba Vamos a ver El sitio No sé Que eso Será una ciudad Sí, sí Es una ciudad Siempre hay patrullas Y peña Por allá Sí, Sericlo Exactamente Eso lo hemos hablado Otras veces Yo de esta manera Le voy a escribir Otra carta A los desarrolladores Porque me contestaron Y le voy a proponer Eso Están comentando Yo el Carlos De que habíamos hablado Muchas veces De un punto De un punto De referencia Que lo vea Todo el equipo Aquí hay gente Señores Venga Preparados Van Ristre Viene, viene, viene ¿Están ahí abajo? Enfrent lo tengo, ¿no? Sí, porque me están dando Pero yo no veo a nadie Ah, sí, sí Me han dado Me han dado Y ni lo he visto de dónde Ah, mira Allí hay un calabaza Alguien se ha cargado Alguien se ha cargado Un calabaza Mira, ya veo uno Ya veo uno A ver Uno con chanda Me cago en todo Se me ha ido Cuando se mete en la maleza Es tan súper difícil Otro calabaza ahí Otro aquí Otro quedará Fuera Pero no lo veo, tío Yo creo que ya no queda mal Pues me he llevado Un piñazo ahí De... Pero no pasa nada Tiene tienda Ya ve, no Si a mí no me molesta Si está por aquí Pero que me refiero Que ni lo he visto Y me lleva un piñazo Pues fíjate, Carlos Si no llevo a llevar La armadura de salto Ni el calco de asalto En vez de quedarme En 93 que me he quedado Me hubiera quedado En 20 o en... Vete a saber Si me hubieran matado directamente A mí, a mí El otro día Carlos, ¿dónde estás? ¡Sis gran muy buenas, tío! Aquí, a los de salvo No te muevas No te muevas de ahí No te muevas de ahí No te muevas No me muevas ¿Dónde estás? Aquí Toma, cógete esto Pues, eso que es el chaleto La armadura La armadura pesada de asalto Ven Bueno, Francisco Eso ya es demasiado Con que digamos Enemigo Ya está Ya sabemos que hay que pararnos Francisco dice que hasta que cantemos Una canción y toma Eso ya Pero sí Simularía el signo típico Del grupo Esa es la potente Esa es la potente Esa es la potencia Que ve un punto ¿Quién será? Serín seguro Bueno, vamos a seguir Esperamos Ya me despito Así Estamos a 2,1 Vámonos Ahí en los patos ya Cogemos Nos preparamos Nos ponemos bien todos de comida Nos ponemos bien todos de tal Y para Comunitar Voy a esperar A que venga Venga Chicos Nos vamos a una misión De superélite Hecha Ahora que lo logremos No sabemos Pero hostia Va a haber Eso está fijo Ahora Intentarlo Se va a intentar Muertes va a haber Hostia Que nos vamos a caer Por aquí Con el barranquillo Si Yo he perdido vida Oye Aquí se escucha Alto Se escucha Si Y bien escuchado Debe ser En la casa No se Está un camino A ver si esto Ya se escucha Disparo Es que Vais directos Al pueblo Claro Bueno Pues se limpia El pueblo Y se limpia Ya está Y nos comemos Sus comidas Y nos quedamos Con sus mujeres Exactamente Y violando A sus vacas Ahí Las mujeres No pueden quedar Impunes Hay que charlar Con ellas Hay que hay uno Muerto Y ahí está Masumi Masumi Muy buena Sucia Masumi Como está Cariño Que te echamos De menos Dice Muy buena Todos los vicios Incluida Yo Ya La primera Nada Chicos Esto está Listo Hola Masumi Estamos todos Te echamos De menos Solo falta Asturias Vamos por aquí Buscamos algo Vamos directo A la misión A la misión No Va a encontrar Va a encontrar Mierda Ya Esas cosas Hombre Son cosas Que En borono Y eso Puedes Pueden lutear Mucho mejor Saben Que va a encontrar Una mira Una mira De la mejor De musil O de O de 88 Si es que Eso es nada Mira lo que le ha dicho Yo el can Es francisco Alcaldia Masumi Me encantó Tu interpretación De Alice En civil Se está convirtiendo Poco a poco La estoy metiendo Ahí en vereda Cuando se le quite La vergüenza Me va a superar Eh tío Ha nacido Una estrella Hasta que un día Haga streaming Conmigo Y se le vea Y todo Yo tengo ganas De verla No te quieras Que no Si pero A mejor Tú la ves Antes de que pase Eso del streaming Hombre Pero Pero Claro La tía tiene arte Tiene arte Y poca vergüenza Estamos desperdigados Ahí Así Irán Cuando muera Le voy a donar Mi pelo El pelo Pantén Eres conocido Por el pelo Pantén Tío No es tanto Yo siempre Voy esprintando Y me quedo atrás Señores A ver A ver Túnel 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 Aquí siempre Hay Siempre Aquí Peña Sí Me mola Esto me mola Porque siempre Hay gente y muchas veces vienen del otro lado incluso la patrulla si tenemos que pasar el túnel no 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 hay nadie si hay allí está no va a ver allí están así están por ellos que se le dio alguno que se ha puesto este en medio y no veo coño no le había dado ninguno venga le he dado pero ahora uno muerto por fin joder que no le doy ahora tío que pasa ostia ostia estoy que me muero que me muero que me muero le estoy dando a este delante quien es acero andras ya está son listos venga listos hay uno hay otro no era uno no hay fuego amigo francisco hasta que pongamos el pvp pero cuando lo haya no vamos a cagar oye es que está que toma toda la chola pero bueno el tío que te pasa tío no vea colega que ha comido o que antes de ponerme en el directo me ha dado una calor del demonio ya esto con el frío que hace aquí en granada y me he tenido que duchar con agua fría para ponerme cachondo y a mí vengo que no vea el fuego amigo cuando pongamos ahora pvp hay así que lo malo que no estamos acostumbrando a dispararnos entre nosotros después verás tú la los llantos y los crujires de dientes claro y ya no te hablo más pero buenísimo porque porque cuando alguien de tu equipo te haga una putada puedes irte para y arreglarle un guantazo para que espabile no se va a llevar caldo colleja yo tengo tiros selectivos yo hasta que no lo tenga en el punto de mira lo disparo eso de descargar un cargador sin mirarlo yo no soy de esos entonces no hay que saber por lo menos donde está el tío no no va a disparar el mundo si sabe pero por eso no hombre ya cuando cuando tienes de cerca con la escopeta me lío a tiros hay por todos lados o sea estamos sin con todo sejó luego no planteando una situación mi millón tú ahora no vaya a lo loco vale pero hostia gordo no he pillado lo del cobrirán porque por lo de granada allí me imagino que no hay de eso ahí está pero no ha estado aquí o tiene familiar aquí y gordo el mejor día gordo al chaval mira por ahí creo que va el sol chicos vais a los patos todos la verdad sí porque me pilla de camino la base de josevi entonces voy a parar un segundo voy a soltar cosas vale para que esperamos cuando esperamos los patos no tardo mucho me pilla el camino y ya suelto cosas y voy para los patos vale sabéis el problema sabéis el problema que en breve se va a hacer de noche no sé si os estáis dando cuenta y si nos vamos a la misión nos vamos a la misión de día de noche ni de coña es de día no vamos a esperamos pues esperamos que se haga de día en los patos ahí tenemos para van a respawn y aparte y tal vamos a tener para comer y eso y hubiera venido bien aquí cazando pato al equipo venga espequi nos vemos tío chao hasta luego pequi ya estoy ya estoy viendo la base espequi siempre a la once se tiene que ir si no hay un triangulillo verde en la base de josevi ese es el serín seguro el serín seguro que está por ahí no el serín creo que tenía permisos en esa base ah no ya se ha ido justo ahora se ha ido pues el serín si vendría bien que viniera a la misión de esta militar claro, claro, cuanto más seamos mejor tío y encima que él tiene más bici ha salido de la base y ha tirado para abajo creo que va hacia vosotros estáis viendo el triangulillo mira eso que es una musimca respetna mira y hay una lata de comida o de bebida he visto algo de eso si, en el rojo que no vive y ahora va a estar a ver, me voy a subir aquí a ver que hay mira ahí viene Cheri Cheri, vamos a hacer el campamento militar te vendrá ahora, ¿no? que esa es súper élite, me parece, ¿no? la del campamento militar se está muy bien aquí hay algo para llenar la cantidad de flora venga, Francisco, nos vemos en la base de José donde estoy yo mira en el mapa no sé si te has ido ya muy lejos mira en el mapa con que vaya donde estás tú mira aquí está Cheri ya te he dicho que iba hacia vosotros vale, pues yo aquí dejo munición que tengo munición a ver, voy a mirar con los prismáticos el terreno ah, mira me ha dado muchas gracias Cheri otra equipación de Guille oye, la de la equipación esta en verdad hacen que te vean menos o no? eso no lo sabemos no lo sé no lo he podido leer no lo he podido leer claro, es que ya no sé yo si esas cosas solamente es estética o es que hace es que, claro cambia mucho ¿cómo está ese libro? está adegro a verte, chulo bueno, voy a voy a ahí hay madera es que la base hay a la entrada dos torres y después arriba hay tres más cuatro más hay cinco hay cinco en total pero eliminando las que y por donde las que vamos a yo cuento seis seis torres dos al principio y cuatro a dos voy a voy a ahí hay más pato ahora eh ahora lo está haciendo seris vale pero yo tengo poder aquí seris vamos a ir al campamento militar a este no al búnker al campamento militar de aquí mira para abajo en el bosque no ves otra 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 si esa es la pequeña la de abajo es la pequeña si la de arriba es la grande ya empezamos empezamos por esta pequeña la saqueamos y de aquí ves que hay dos torres sí vale y de aquí de aquí ya nos vamos para la de arriba ¿de acuerdo? claro si eso es lo que yo quería que íbamos a hacer ahora sigue mirando otro rego tú ves hay un hay que que se ha ido la voz ¿qué? hay dos torres ¿no? una a la izquierda y otra a la derecha sí esa es seguro que tienen francotiradores ¿qué vamos a hacer? desde enfrente o desde el lado de donde está de donde está la que está a mi derecha nos cargamos los francotiradores y ya tenemos la pequeña medio hecha por eso digo desde la montaña de enfrente desde aquí ¿no? exacto pues venga a ver ¿estáis todos por aquí? no están pero la torre a la derecha ya yo maté al que estaba ahí claro si a ver vamos a pensar que está todavía por si ha respauneado ya no lo hemos respauneado ya después de tanto tiempo vengamos si no está ya lo tenemos ganado ¿vale? yo te lo digo porque veo el cuerpo yo te lo digo porque todavía veo el cuerpo ahí tirado pues ah pues mejor que mejor es uno que 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 estando estando en las torretas los tíos de las torretas muertos los podemos acercar claro claro pero lo que tenemos que hacer aquí ya son agentes aquí ya son agentes están en el camino seguro sí en el camino puede que haya una patrulla claro vamos a matar primero a lo a lo de las casillas esas a lo de las torres es que el cherry está en otro lado está en lo de los bunkers por esa zona yo verde que hay abajo creo que el cherry no sé si lo veis yo creo que viene para arriba está a 200 200 metros de aquí yo no veo en la segunda torreta no veo a nadie esa es la que se ha cargado yu garbil ¿no? esa que está al frente sí vale entonces el plan que avanzada hay dos intentar la otra desde aquí la otra la otra desde aquí la otra no la veo desde aquí no no veo nadie de momento minijo ya fuiste al búnker que me trajiste me trajiste algo bueno en esa torre no se ve nada de momento a no ser que respane vale bueno pues yo lo que voy a hacer es coger me voy a me voy a ir hacia el bosque y desde el bosque les voy a entrar ¿vale? nos vamos para allá y le entramos en el bosque venga venimos por aquí por el bosque porque me parece a mí que el franco se lo ha cargado jugar mil si yo lo he visto si es que como íbamos a esa lo he visto que se la ha cargado antes ahí saldrán como 8 o 9 tío pero que somos muchos oye y si alguien muere si alguien muere no pasa nada porque nos las vamos a hacer y va a poder recoger el cadáver mira mira aquí estoy aquí estoy a ver yo no veo a nadie en esa torreta alguien ve venido donde estoy yo alguien ve alguien en esa torreta en esa primera nadie verdad vamos a pasar el camino y a ver si pillo la otra torreta también la veo desde los lados porque vaya que ahora vayamos todos a pecho y el tío de arriba que no está adelante que es un poco igual escucho algo de radio me parece ahora la otra tenés cuidado que la otra si habrá no lo sé a ver desde aquí se divisa a ver donde coño está la pierdo cada vez que apunta en la otra no veo nadie de momento tampoco no sé ah cuidado pero ahí dentro ahí dentro ahí dentro guardia en el recinto si si en el recinto si pero ya estamos nosotros aquí ya que vayan viniendo si quiere que nos los reventamos le disparamos entonces a los del recinto parque no lo veo los del recinto por eso suena el walkie por los del recinto ahí en el oído lo vi le disparamos o no si vamos a posicionarnos espérate un segundo que me ponga en posición que estoy llegando pero aquí no puedo entrar a ver si por el detrás hay una entrada tío podemos calar la muralla esta no porque tiene los alambres eso tío y lo que quiera a ver si hay una no 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 hay un traigo alguien está disparando mira ya he visto alguien por ahí abajo te de cuidado a ver si va a venir alguna patrulla también ya ya mandado tío coño si es que no acerrón se le viene uy viene uno por aquí venga y yo me voy juguetele el walkie walkie se vendrá que por ahí viene uno tiene gente también por el bosque por el bosque eso si es jodido lo del bosque me he preocupado lo he dicho pero lo suyo ahora es que estén nosotros en la base ¿dentro? claro para que los del bosque salgan pues vamos vamos a la base pero el problema es donde buscar la entrada a mí me están tirando ya ¿por el bosque? sí tened cuidado me retiro me retiro vamos a una posición más más ventajosa ¿no? de ahí atrás claro corre yo es que en el bosque no veo ni a Dios a mí me han puesto bien la fila a mí me han puesto bien la fila a mí me han puesto bien la fila yo no veo nadie vamos a intentar meter no es la base no es la base pero si si es que estamos pero a ver si hay uno no te iba a tomar por el culo donde estamos nosotros y encima si no ha puesto misión épica hostia si no me jodas ya se ha puesto una misión épica al lado nuestro esos son los que del bosque los que han visto entonces esos son los que están disparando vamos a intentar saltar esto desde este lado meteros en la base meteros en la base y si yo o ahí en las habitaciones y eso si van a buscar es que en el bosque allí arriba traemos los de la misión épica la izquierda la hemos mirado antes y no hemos visto nadie ahora mismo no hay nadie ahora mismo vigilando la de la derecha no la de la izquierda la he mirado yo la he mirado yo antes y no había nadie ahora mismo lo estoy viendo lo que la cosa es ah mira podemos entrar por aquí por esta muralla por esta muralla cuidado que a lo mejor no hay alguien por ahí me voy a subir a la torreta cuidado que las torretas de la base de arriba nos pueden ver mierda ah joder que me está disparando me cago en la puta que le he dado el puto chat joder me le he dado la tecla del chat y se ha quedado ahí pillado están ahí abajo no 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 estoy en lo alto de la torre pero está disparando loco ahí hay uno a ver si lo veo tío en frente hay otro adentro adentro cuidado mini show ahí dentro estoy cubriendo desde la torre a ver hay nadie ya no está aquí aquí hay una mochila mochila de acechador por si alguien la necesita donde estoy yo esa es la mejor la de 15 y la de 15 que puede meter rifles buenos rifles fusiles donde estáis este quien es a castillo donde estás tú castillo voy a la planta de arriba hay alguien en la planta de arriba me he regenerado en la base y estoy metido en mitad de una pared y no puedo salir de aquí está como piqueado esto aquí hay chaleco hay de todo aquí hay un chaleco ahí y yorkad ¿dónde está? una MR5 me calabé a 500 metros ah te han matado si claro no encontraba entrada tío aquí una MR5 si alguien la quiere mira aquí hay comida a punta pala granada aquí es buen luz de este sitio si si aquí si mira voy a coger la comida para darlo a la peña una venda ahí también cogete la patita tengo que tú lo tienes ya 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 está el momia te voy a llamar muy bien es que hay un buen sitio para esconder ese ese sitio lo se escucha el disparo ¿no? ¿dónde? madre me dispara y se me laguea se me queda el muñeco parado y me siguen dando ¿en dónde es? aquí arriba ahí una patrulla una patrulla y viene detrás mía señores o sea que prefiero prepararlo porque me llevo un pozo paso de tonto venga métete para acá a ver me voy a meter en lo alto bueno gracias mini yo coño ¿eres tonto o eres un normal? f ¿dónde están entrando estos chavales? hostia y me voy cargando leche f me están berreando aquí tío cuidado que hay un francotirador en la torre de arriba ah ya veo ok espérate no voy a liquidar ¿quién es? vosotros estáis dentro de la base ¿no? si yo estoy en la torre cargándome ese que te está hostigando toma lo mató ah no cabrón le he dado pero está herido ahora ahora si me lo ha cargado he quitado uno de los que estaban detrás tuya vale pues te lo harán escondido porque vaya delante si yo estoy aquí abajo me consiguió una bertha me consiguió una bertha ¿tú has visto mi cuerpo? está en el bosque lo que pasa es que se me ha quedado el juego pillado y estoy reiniciando y creo que ya no lo voy a ver la calavera ¿no? si está reiniciando ya lo has perdido por eso sé que está en el bosque pero ahí viene uno por ahí abajo más o menos no hay idea de dónde es como a Luis todavía ha visto mi cuerpo ¿no? toma hombre mamón estaba en el bosque ya me he cargado otro que había abajo de la patrulla la patrulla X parece que lo voy a perder me está disparando el francotirador de arriba joder macho hostia que aquí paunean ¿los de aquí abajo? si si aquí había uno abajo es gente ¿eh? vienen por arriba vienen por arriba por aquí arriba viene por ahí arriba ¿dónde es? para aquí por que me vayan pasando espera me voy a reponer pero no tengo ni comida ni tengo mira mira ya veo uno ahí vamos todavía no me ha cargado el juego esto es desesperante tío ¿dónde estás tú? estoy en la torre esta subido tiene un motor ¿dónde viene? ¿por dónde viene? eres tú el que está tirando esto tengo no yo ahora mismo no tiene que venir uno por la puerta mira mira ya veo un malo espérate está ahí ¿dónde? ¿está ahí? ¿dónde? en la puerta toma lo he matado lo he matado joder pero me ha dejado a 10 de vida y aquí se han cargado otro aquí es que en la mata pero las patrullas van a seguir viniendo venga pues a decir lo que sea yo voy a esperar aquí a que vamos a esperar a que Minillo venga por lo suyo venga pues encantado de Mataki Peña custodiar los cuerpos yo voy para allá yo estoy al lado de Minillo y se lo tratan bien estamos aquí en la puerta el que aparezca en el bosque viene por donde? por la entrada cuando lo adjudicáis viene gente por detrás a tu derecha por aquí por aquí vale vale voy a mirar el cuerpo a ver Carlos si hay el cuerpo de Carlos tiene que estar ahí en el bosque por eso voy a buscarlo a vosotros vigila el camino por aquí Jim por el camino vienen no por el bosque porque me acerco al bosque se escucha al huarqui vale vale lo que pasa es que justo allí está la otra base claro mira yo no veo desde lo alto el flanco tirador no está mirando pero no nos dispara a ver hostia me estoy mirando otra vez de la emoción me voy a meter mientras que voy yo también mira yo llevo un rato y no tengo un cojón yo voy a dejarlo aquí dentro de la garita se dio uno y el carl necesitas algo no 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 ahora si hay ahí uno bueno me están disparando necesito matar tío de verdad necesito matar pero esperar que llegue porque me están disparando y no sé si voy a aguantar voy en calzoncillos que tú estamos esperando aquí eso viene así pero tu cuerpo lo ves y además me han matado también porque la verdad 600 y pico metros seguramente seguramente la han matado también minillo viene por aquí minillo ya está a 80 la tía que vestir ahí está minillo minillo ahí está tu cadáver ahí está no es este así ole con el cuchillo en la mano mire la tía corriendo con el cuchillo en la mano pero para qué pero minillo lo del cuchillo que es para robar carteras que te vas a poner a robar carteras ahora nosotros en andrés ya estamos cubriendo la entrada si viene a esperar a caldo yo estoy aquí con yugerville mira yo estoy buscando el cuerpo está ahí arriba sí os veo os veo ahí arriba otear por ahí y hostia por la parte de atrás no hay nadie pues mira vosotros dos como vosotros dos estáis ahí arriba que estáis cubriendo esta entrada en andrés y yo nos vamos a la parte de atrás por si viene por el monte venga quien falta venir más me está allí en la otra parte del monte yo estoy todavía a 700 y pico metros pero encima no tengo referencia porque tengo que reiniciar el juego entonces ni os veo a vosotros ni veo mi cuerpo ya lo que es la calavera vete a los de los patos vete a los dos patos y ya desde ahí los patos están disparando alguien es disparo donde escucho radio además y veo además un punto verde ahí hay la vuelta por el bosque yo tengo más o menos idea de qué zona ha caído el punto verde eres tú carlos yo estoy aquí en la torre pero no veo los disparos de dónde son de porcentaje estoy yo a mí me suena por donde yo resita aceptar no 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 ahora ya viene o no te necesita por el bosque hostia por la parte de atrás por la parte de atrás tenemos lo malo de los del bosque que son las de élite ahora es que aquí está el cuerpo de carlos pero no lo encuentro lo que pasa lo que pasa es que los que vengan por el bosque no pueden entrar porque está la calle estoy escuchando gente ahora estoy escuchando gente lo que dice es que por aquí hay un camino o yo que sé el de la torre ese de arriba le puedes dar pero si falla lo alerta ahora mismo no nos ve ahora mismo no nos ve yo escucho disparos por aquí mi cuerpo tiene una mochila de esas de un pechador de estas grandes talegó blindado de esos negros dice indica de este capítulo podríamos llamar la odisea de más mecano es que ha caído en la parte de donde los bunkers y ahí conforme sale la mata pues no te muevas no te muevas de ahí custodia mi cuerpo nada estoy a 500 metros pero atención mira viene una patrulla la ves por la colina ah no están allí son los de la base de arriba hostias todos los que hay os estoy viendo un montón y eso de dónde son a la entrada mierda 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 Vale. Muy bien, se lo trae el tío. Apúntatelo. A ver, en tu momento, que os estoy viendo, a ver si me podéis invitar al escuadrón. Pero, eres el que vas allí y no vayas pegado por el bosque, ten cuidado. Mi cuerpo cayó por aquí. Lo estoy buscando. Cayó, ha pasado la primera torre, cuando nos dirigimos por encima del bosque, hacia la segunda torre, ahí cayó. Más o menos tengo referencia porque tenía... Ahí está. Hola, chicas. ¡Hola! A ver, ¿cómo estás? Hola, gotísimo. ¿Cómo estáis? Escuchadme. Está amando la pobrecita. La mataron y le mataron a cada. Se está intentando de coger su cuerpo y no puede. No, que deje el cuerpo y se venga para acá. Ya le tenemos cosas aquí. Es que es imposible de ir. Eso es la misión. No podemos ir allí. Tiene que venirse hacia nosotros. Que deje el cuerpo y se venga. Que venga aquí. Aquí hay material por todos los lados. No merece la pena para lo que tiene con todo lo que hay aquí. Lo que tiene que hacer es venir aquí a escondidas. Allí es imposible ir. Cochilas, hay de todo. Bueno, ya me ha de por eso. Para decirle, porque está la pobre intentando lo dejo, ¿verdad? Tener el chat. No, pero hay una panaca que aquí se te va a dar de todo. Que aquí hay de todo. Es que ese sitio es una misión de élita y no puede respanear nadie. A ver, yo sí estoy buscando mi cuerpo porque yo sí que es verdad que voy cargado hasta las trancas. Pero bueno, tú estás aquí. Tú has sido aquí, ¿no? Sí, sí. Estoy aquí en el bosque. ¡Muerto! ¿A cuál han matado, Yugarville? Uno que estaba allá como en una cabal allá en un puesto de guardia. Ah, vale, vale. De la base de arriba, ¿no? ¡Yugarville! 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 ¡Épale, mames! ¿Quién está tirando? ¿Quién está tirando? Yo no los veo. Deben de ser a Carlos que va por el bosque. No, no, no. A mí no. Yo estoy aquí en pelota. Veo tres puntos verdes y no sé de quiénes son. Uno es Seri, otro es... ¿Están, no? Ah, no. Más me... No, porque Más me la veo yo de lejos. Él ya está por la zona de los búnkers. Más me, si me escuchan, no vaya por el cuerpo. Vente directo en donde estamos nosotros, pero bordeando y evitando a la gente que vea. Si tienes que dar vueltas, darla. No, ese fuego es de arriba, de la base de arriba. Ah, mira, por el bosque. Ahora sí los veo, los del bosque. ¿Qué son los de arriba, Dani? Toma, me he cargado uno de arriba, bien. ¿De arriba de dónde? ¿Por el camino de arriba? No, en el bosque de arriba. Los delites. Están, han visto a quien sea de allí, a los puntos verdes y están detrás de ellos. Pero desde aquí le estoy dando bien. Mira yo el campo. Este es un buen sitio para cargarse a la gente de arriba. Desde las torres estas de aquí abajo. Sí, estoy por subirme a la otra torre y a ver si los pido. Claro, yo me he cargado a dos ya así. Y esos son élites los de ahí arriba. Mira, veo otro, veo otro. A ver. Pasa que como se metan hacia el otro lado, tienen poco tiempo de exposición, es lo que pasa. Pero si los pilla. Dime. Te traigo los reyes magos. ¿Dónde estás? Aquí, delante tuyo. Ve uno, ve uno. Toma, toma. Lo he matado, toma ya. O tres, ya me he cargado tres de arriba. A ver si esto te interesa. Eh, Jugar, mira, aquí no me voy a poner los botillos de plástico. Se van a cagar. Yo me he cargado a tres ya. Vamos a hacer trampitas por dos lados. Voy a apoyar. Voy a subir a esa, a ver si nos veo desde ahí arriba. Claro, lo suyo es subirse a las torres. Es más, me voy a subir arriba del todo. De hecho, pues que estoy aquí abajo. Eh. Vigila, vigila todo el bosque que yo vigilo el capítulo. Sí, vigila el bosque. Y yo estaba aquí. Es que se ve que me he caído para abajo, ¿no? Dice, me indicaré que vista de vince, yo no veo nada en el bosque. Es que en el bosque normalmente no se ve nada. Lo que pasa es que con el arma francotiradora, con el aumento, lo veo algo. Allá viene Minijou. Parece que la mataron de nuevo. Y la han matado. Y a mí también. O sea, yo me voy a, me voy a abastecer un poco de cosas en la base de Posevi. Aquí tenemos un montón de chalecos y armas y creo que voy a pasar en mi cuerpo porque está metido en todo el fregado. Y yo no puedo llegar hasta allí. Claro, si, podéis coger, que para eso están las cosas de la base. Coger o esa y ya después ya se irán reponiendo. Cuando se muere en un sitio muy difícil, casi es mejor dejarlo y ya está. Es que ya ha ido tres veces, tío. Si no, es una tontería. Ve allí a lo de la base, coge, armate y ven. Sí. Y qué hace es visita en lo alto, pegado. ¿Dónde está? Yo estoy en la torre, en la torre que está en frente. Ahí estoy. Bueno, vigilando. Ahí te veo suelto. Ah, mira, ahí. Yolkan está allí y Risita. Ah, en el tejado, vale, vale. Y Yubarbir se ha cargado a todos los francotiradores de arriba. Yubarbir te ha cargado lo de las torres. No, hay allí dos. Nos cargamos lo de la torre, a ver. Me falta un. Mira, yo tengo uno a tiro. Yo me lo había cargado y ya sabía para mí. ¿Quién ha tirado? Yo, yo estoy disparando a la torre. Por aquí no van a venir porque además por aquí es que está vallado. No, es que por aquí no pueden pasar. Vienen bajando, vienen bajando. Sí, 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 por el camino. ¿Por el camino? ¿Qué camino? ¿O te voy para allá? ¿Por qué ahora? Van a salir a Ries. Es que está muy lejos. Los de la torre no nos disparan desde aquí, pero... Ah, está, me lo he cargado. El de arriba, el cargado. Yubarbir me he cargado el de la torre de la derecha, de arriba. Pero creo que hay otro al lado, ¿no? Sí, hay otro de la izquierda. Le voy a disparar. Ah, que me caigo, me cago en todo. Con razón, yo digo, antes me caigo. ¿Qué le has dado, Yubarbir? Ahí va, míralo. Murió, murió. Toma, ahí se le he dado al que va corriendo por la montañilla. Le he visto cómo lo has dado, le he visto, lo has dado bien. Estamos haciendo aquí tiros al pato, tío. Estamos desmitificándola en este sitio. Que parecía que era inexpugnable. Al final ha costado vidas, pero lo hemos logrado. Lo mataron, lo mataron. Aquí. Mira, otro que sube allí. Uy, se ha escapado. Va para la torre, creo. Sí. Pues que suba, que suba, que le vamos a dar de lo suyo. Apúntale ahí al descanso, al primer descanso. Cuando él se monte ahí en el primer descanso, lo bajamos. Vale. Huyendo los bichos. ¿Esos quiénes son? ¿Quién dispara? Aquí donde está el coche. ¿Abajo la entrada? Sí, pero para arriba. Ah, en la cuesta, ¿no? Sí, ahí hay uno. Ya lo he matado. Vale. Ah, bueno. Entonces, ¿ya qué más da? Será, ahí había uno. Ahí había uno. Oye, que nos estamos poniendo aquí las botas con la gentuza esta que son de élite, ¿eh? Ahora, no nos atrevemos a subir, ¿no? Mira, más me está ahí. Que coja más me coge las cosas de dentro. Yo me voy para arriba, tío. ¿Qué, qué? Yo me voy para la otra más. Para la de arriba, ¿no? Vamos para la de arriba, venga. Vamos, vamos. Venga, yo, Arbil, vámonos. Pero os cubrimos de un Garbil y yo desde aquí o entramos todos. Si no importa, haríais un beneficio de la humanidad. Yo me voy para arriba, risita te viene con dos cojones. Venga, yo, Garbil, cubrimos la zona. Le dare, cubrimos. Hostia, pero a lo mejor debería esperar a Carlos que os acompañe, ¿no? Y se lo entra también. Y yo, un grupo, un... Tenéis que hacer una escuadra de asaltos. Aquí son agentes. ¿Estáis viendo el camino? ¿Hay un muestro perro? El camino está despejado. Están muertos. Vale, pues nos están tirando. Pero eso debe ser del bosque. Espérate que estoy jipando el bosque a ver si veo a alguien. El bosque es muy complicado. El bosque es súper complicado, jipas, tío. ¿Tienes otro? No hay que ir a aquella torre. Yo lo voy cubriendo ustedes. ¿Qué? La torre de aquella... Todo lo voy cubriendo ustedes. Que lo estamos cubriendo. Hasta la torre está despejado. Ahora, detrás de las torres ya no vemos lo que hay. Ya no vemos. En las torres no hay nadie. No, están limpias. ¿Dónde estamos? Sí. Lo primero es lo que terminó, ¿vale? Vale. Las torres las hemos matado, pero no sabemos lo que hay detrás. De ahí. Enchufado. Dime. Mira, nos vamos, nos vamos, nos vamos a poner... A ver si llegamos... Miri y yo, y se lo entra, venís hacia acá, apoyáis a Yolkan, que están subiendo la cuesta. Está ahí, está ahí, está ahí. Perdón, ahí está. Yo que quería recuperar. Ah, ¿ya la ha recuperado? Sí. Estábamos aquí buscando lo que nos faltábamos. Vale. Pues, Enrisita y yo, yolkan, están subiendo ya la cuesta de la base principal. Ah, mi ni yo, olvídate de mi cuerpo. Yo ya la he perdido. No, pero ya la ha recuperado. No vemos nada, amigo. Yo voy a bajar y vamos a ir a tomar otras posiciones, Yugarville. Me han dejado, me han dejado a 37. Claro, vamos nosotros a apoyaros, ya desde aquí nos vemos. No, detrás, detrás, detrás. Me tengo que ir, me tengo que ir, porque estoy a 37 de vida, estoy a nada, a nada de mí. Vale, 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 vale. Venga, vamos a nosotros apoyar, a ver si vienen los demás. Pero que no lo hacemos, vamos, que eso es lo que hacemos, ¿eh? Claro, si vamos todos, sí. A ver si, a ver si terminan, a ver si terminan de venir la gente. Me voy a parar aquí, me voy a vendar, tío. Yugarville, vamos a ver si pillamos aquí una posición de tirador buena. No, 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 no los vaya a ver, no los vaya a ver estrategos ahí. Porque los tíos no están en alto, están en abajo. Ya. Tira, mamen, ahí está, mamen, tira para la otra, tira para la base. Pero no, pues, para ese lado, no, mamen, que te va a meter el frego tú sola. Madre de Dios. No, 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 mamen, no avances, no vayas para allá. Tú vete la última, que te van a dar, que te matan ahí. Ve la última, no, ahí no puedes tú, vete atrás, atrás de nosotros. Vaya, que da igual, como no tiene nada que perder. Pero no vayas para allá, que los va a atraer a la gente. Aquí hay que esperar a que venga. ¿Vaya a donde vayamos nosotros, mamen? Esto es para la contraria. Hacia el campamento de abajo. Lo suyo sería subir la montaña. Sí, ahí, ahí, eso lo estoy dando yo. Hostia, Yugarville, si consiguieramos meternos en una torre de esas, ¿eh? Eso es lo que ando buscando. Vente para acá, mira. Sí, a esa de allí de la izquierda, voy para allá. Aquí no hay nadie, hay que poder subir. Ahí hay uno muerto, que nos cargamos. Y aquí no veo a nadie. Hay que guardarse el arma, ¿no? O no podemos pasar, tío, no puedo subir. Yo lo que estoy es saltando para mirar si hay alguien. Hostia, no podemos entrar por ahí, a ver. Estoy dentro de la base, estoy en el contenedor. Hostia, pues vamos a entrar por ahí, vamos. ¿Dónde están? Están disparando, a ver. Vale, muerto. ¿Dónde están? Hostia, me están disparando desde... Allí, ya lo veo. Sí, en los hangares de enfrente mío hay gente. Sí, sí, lo veo, lo veo. Vente, vente, vuelte, te pego, vamos. Voy, voy. Vamos, vamos para la torre, te pego. Voy para la torre. Cuento. Venga, Jugar, Bill y yo estamos subiendo a la torre. Cuento. Cuento. Ahí, ahí. Venga, esto lo hacemos por colindrones. Ahí, en la puerta, en la puerta, en la puerta. ¿Puede otro enfrente? Otro enfrente ya. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Joder, vamos. Vale, muerto. ¿Qué no me ha subido? 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 ¿Dónde están? No los veo. Allí, allí, allí hay uno. Venga, a por ese. Toma. ¡Ah! Lo he matado. Cuidado. Jugar, Bill, que hay otro allí. Cambia de posición. Estoy a siete. Me curo, ¿vale? Toma, Jugar, Bill. Entre Jugar, Bill y yo nos estamos cepillando aquí. Subo arriba, subo arriba. Ahí. Ya lo veo, ya lo veo. En frente mío tengo uno. Toma, liquidado. ¡Hala! Anda, que decía José Viquera que esta base era imposible tomar. ¡Mírala! Toma esta. No, no, todavía no, ¿eh? Bueno, pues el plan, el plan, la plaza de arma, la plaza de arma está tomada. Hostia, que me han matado, macho. Mierda. Mantener posiciones, que estoy dentro del búnker de la entrada. Sí, Jugar, Bill y yo estamos aquí en la torre manteniendo esto bien. Lo que no veo a la gente. A ver, ¿dónde está? ¡En el hangar, en el hangar! ¡Toma! Liquidado. Jugar, Bill, ¿la has dado tú también? Le hemos disparado, creo, a los dos a la vez, porque han muerto del tirón. La jugada está guapa, ¿eh? En la torre ahí cubriendo y los demás... Jugar, Bill y yo estamos aquí poniéndonos las botas cubriendo. Estaba guapísimo esto. Pero chicos, pero el primero que he puesto en la base es yo. Ahí es, todo el asalto, para eso era el goy. Tienes que da ejemplos. En esa cara, en esa cara hay gente. ¿Más me la han matado? ¿Estáis en la misión épica? Sí. Sí. Y la estamos haciendo con dos colindrones y con cuatro colindrones incluso. Voy para allá. Cuidado, que allí en la torre hay un franco tirador. Claro, dicen que... Vindicar es que eso lo que pasa. Ella está acostumbrada a jugar Call of Duty y aquí es más de ir en sigilo, más... Es otra cosa. Es otra historia. El otro sale directamente a pegar tiros ahí en medio de todo y aquí hay que ir primero aproximándose los edificios. ¡Muerto! ¡Muerto! Es de la hangar. ¡Ah! A ver, cargar. De la hangar ha muerto uno. Vale. Yo le he dado pero no lo he matado. Vale, lo he dejado. Visita. Visita. ¿Cómo no me traté? Dime, dime. Eh, vigílame la entrada de X-X-X. ¿Dónde lo tienes la entrada? Tengo dentro del controlador. Yo estaba cubriéndome ahí. Vale, lo veo. Aquí estoy. El verde. El junto al de la entrada. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál me dice? Esté a la de tu cuerpo. Vale, perfecto. Joder, aquí hay una puerta de entrada y vienen por ahí. ¡Qué cabrones! Pues que se ha puesto un ahí y lo que aparezca que se lo lleve por delante. ¿En dónde? En la puerta de entrada. Pues nosotros hay que ir ahí que estáis haciendo un trabajo de puta madre. Bueno, mi niño. Y mi niño, ¿dónde anda? Yo, Garvey, me voy yo a la otra torre de allí enfrente y dominamos más. Bueno, dale. Hombre, uno en cada una se abarca en un estampo, ¿no? Digo yo. A ver, vamos a ver. Pasa que aquí entre los dos nos estamos cubriendo de puta madre. ¿Eh? Porque... Mira, más vale, más lo conocido que... Lo que pasa, en todo caso, Jugarville, 20, vamos a la otra. Porque desde aquí ya esta zona está batía. Vale, vale. Vale, y nos vamos allí los dos. ¿Y si viene gente después de la entrada, viene alguna patrulla y nos pilla por detrás? Ah, no, por allí es de momento. Pero desde la otra también la vemos. Ah, bueno. Lo que pasa es que ya no podemos... Desde la que estamos... Sí. Dime, dime. Una opinión. Que vayan uno primero. Te mire el campo que hay, porque a lo mejor usted sube y dice, oye, aquí no hacemos nada. Y ya si está bien y cubrir todo, que vaya al otro también. Vale, yo estoy ya llegando a ver. A ver lo que te quiero decir, me dirlo mal a ver. Me mataron. ¡Hostia! Alguien me agarraron por la espalda. Es lo que estoy diciendo, es una patrulla. Me están disparando y no los veo, tío. Esto es el problema. Mira a ver desde las torres. Estoy en la torre, pero no veo nombres. Invita... Invítame a la escuadrón. Invítame a la escuadrón, no sé quién es. Mira que salto delante tuyo. Te estoy invitando. Estrategos, del lado... Dime, dime. A ver, ya estoy dentro. Afuera. Perfecto. Aquí hay una acá. Estos tienen acá. Ese fue el que me mató por la espalda. Armas llevo. ¿En qué dirección? ¿Lo sabes mirando en la brújula? No, no, acuérdate que... Acuérdate que ahorita estoy en la base de... Vale, vale, vale. Pero tú... Tú te acuerdas donde estamos mirando, ¿no? Sí, sí, sí. A la espalda. Vale, pero ha debido ser por fuera, ¿eh? Porque no veo a nadie por el patio. No, pero... Pero yo estoy fuera, porque no veo hasta allá. Claro, porque no veo hasta allá. Voy a ir a la otra torre. Aquí no se ve nada. Cuídeme de mi cuerpo ahí. Usted la ha quedado ahora, ¿no? Voy a tu cuerpo, a ver. ¿Tu cuerpo se ha quedado en la mitad del camino hacia la torre? Sí, pasando el almacén o lo que... Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Ahí está. ¿Viste que me mataron de afuera? Porque no había nadie ahí. ¡Joder! En camino. Yo estoy por dentro de la base. Bueno, lo que voy a hacer es... Espérate, me voy a ir a la torre. A ver, ¿a qué torre? No, a la que está al lado de tu cuerpo, para cuidártela. Aquí, si ya no, son muertos. Pero bueno, mira cómo hemos hecho la delite al final. Daños colaterales. Mira, un BB-19 hay aquí dentro. Aquí hay cosas buenas de armas. Si consiguen algo para que no se mueva el arma, me la pasan. Estoy escuchando. No te viene a gente. ¿Viene? Sí, estamos muy bien y yo aquí. Vale, yo estoy en la torre cubriendo. Lo que la entrada, yo ya no la cubro, ¿eh? No veo desde dónde estoy. En la entrada estamos... Se subió alguien a la otra torre. No sé quién es porque un punto verde. Ese es Seri. Te lástima de no pillar los tanquecillos. Esto es, los tanquetillos. Dale, gracias a Dios. Porque nosotros no pillaríamos ninguno y yo los tendría. Epa, cuando esté acercándome, cuando esté cerca, cúbreme ahí. Entraba a la base. Vale, estoy cubriendo tu cuerpo. No, no, no. Nos habremos cargado entre... Entre Yugarville y yo por lo menos a 12. Sí, sí. Sí, es verdad. Tú como... Tú como 8 y yo 6. Sí. 4 o 5. 4. No, no, no. 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 Creo que has matado tú a 5 o 6. Sí. Mira, ahí está la misión épica. Ha salido lo de la misión. Sí, anda, anda. La hemos hecho. Estaba aquí escondido. Ya no hay nadie, venga. Ya puedes ver. ¿Estás llegando a tu cuerpo? No, está aquí en estos metros todavía. Yo voy a estar ya 500 metros. Vale, vale. Yo he encontrado por ahí con la mochila. Ala, ¿quién decía que no íbamos a poder hacerla épica? Lo que pasa es que cada uno no hemos ido a una montaña diferente es lo que ha pasado. No, mierda, que no me llevo la pasta que tengo hueco. Que se ha salido, ha salido algo guay. Mira, 9.000, 7.000, un P900, un BB19. BB19 ahí arriba, ¿eh? Y se ha salido más extendido, un par de ellos. Que es lo que me voy a llevar yo. Mami, suelta el hacha y coge las cosas esas. Claro, mira, aquí tiene una mira, una mira, dos. Tío, el can, dejó en el suelo explosivo. Una mira esa de 3x5. Vale, perfecto. Alguien lo ha cogido, que ha cogido explosivos, señores. Y la mira. Yo acabo de llegar. La mira está ahí puesta y hay una BB19. Me han tirado, me han tirado explosivo al suelo. Alguien ha cogido explosivo al suelo. Y una mira. La mira está, hay una post 1 en la caja todavía, ¿no? Y no, no me refiero a esa. En el suelo había mira. Sí, yo cogí una, ¿la quieres? Es que haya cogido el explosivo que lo guarde, ¿eh? Bueno, aprobó. ¿Has cogido mi cuerpo, yo me he hervir? Una mochila. Ya llegué, ya llegué. Estoy aquí, a 44 metros de mi cuerpo. Ahí hay una pista y hay un BB19. Coge lo que queráis. A ver, habrá que vestir a Mami. Es BB19, dársela a Mami. Porque ahora que vestirla. Aquí tiene para coger ropa, toda la que quiera ir. Coge ropa. Quítate el chándal ese y cógele a esta. A esto, el... Mira este. Tiene pantalones, estos pantalones de este, de la máscara amarilla. Cógese lo, Mami. Quítate la que tenga. Y cógele a esta, la chaqueta y el pantalón. Deja eso. ¿Eso qué es? Trapo. Venga aquí, deja el trapo. Coge esto de aquí. Este tío tiene chaqueta y pantalón. Te tienes que coger. Escucho el cuarque. Van a venir. ¿Qué? Hostia, por el camino hay que subirse a la torre. Me voy a subir. El camino de... De entrada. Sí, de entrada. Me voy para allá, donde estábamos antes, Jugurlbill. Ok. Vienen por... A ver si van a venir para entrar por aquí, macho. Claro, ahora pueden respanear. Mira, ya lo estoy viendo. Están ahí abajo. Están ahí abajo. ¿Dónde? Abajo en la entrada. Por el camino. Armo. Toma, uno quitado de en medio. Venga, atención que viene otro. ¿Hay alguien en la entrada custodiando? Yo estoy. Vale, va para allá. Sí, me lloraron. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está, está la... Joder, se ha quedado este ahí quien no dispara. Toma, toma, y toma. Toma, mamón. Ya me lo he cargado también. Ala, quita de en medio. Sí, sí, lo he matado. A los dos. Hostia. Estaba viendo... Mami, mami. Ahí tienes armas, mami. Vente para acá. Aquí tienes un arma. Una BB-19. Y por... ¿Por qué no te viste, tía? Cógete ese arma. Cógete ese arma. Dale al tabulador y la verás. Pero no se viste, tú no entiendo. No, tampoco. No, no, tampoco. Pues mira, aquí hay una tarjeta. La voy a coger y se la voy a llamarme. Hostia, me acaba de decir que se ha perdido la conexión al servidor. Joder, mami. No, no, el... No, no. A mí, a mí, en mi juego, me ha dicho que se ha perdido la conexión al servidor. Voy a volver a entrar a ver qué pasa. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Hoy estoy teniendo más problemas. Tienes problemas en la red o algo. Carlos, salta del juego y vuelve. No lo sé, tío. Carmen, mira. Salta del juego y lo vuelve a meter. Mami. Oye, yo no sé si Mami escucha o no. No, no lo sé. No lo sé, es que como no está metida en el disco... Joder, pues si no está metida en el disco, vamos, listo. Mira, 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 ahí. Ahí viene alguien allá. Masumi, dile tú cómo es, si no... Es que eso tiene que practicarlo antes, lo de cambiarse la ropa y todo eso. A los 2.55 viene alguien. Que ahí... Machumi, ahí le he echado una chaqueta. En su pie tiene una chaqueta, dentro del tabulador, que se vaya vistiendo. Porque si no... No terminemos nunca. No va a poder coger la chiquilla, no va a poder coger nada. Pero por verdad... Aquí ha habido buen luz, ¿eh? Claro que hay buen luz, esto... Esto me acuerdo yo cuando me dijo José... Esto, ve aquello, ahí es imposible llegar. Digo, ahí llegaremos. Hombre, éramos muchos. Hombre. Y un tío cogerse... Hombre, dos solos no, va aquí nadie. Tiene que ser muy pro. Pero espérate, que llevamos un rato ya desde abajo matando gente de arriba. Cuando hemos llegado ya estaba en la mitad muerto, ¿eh? Otra imagen de un tío. Yo me voy a quedar tan que este. Este también me lo quedo yo para mí. En el escuadrón. Mi Dios, invítame al escuadrón, porfa. ¿Tú un tiro por ahí? Yo el can. ¿Qué? Ve dónde está mi ni yo y admite al que hay al lado, que no sé quién es. Voy. Es que no tengo sitio, mi Dios, no tengo sitio. Espera, yo te... A ver. Mírame, Carlos, que estoy detrás tuyo. No, coge. Te estoy invitando al escuadrón, Carlos. Vale, gracias, tío. Pues si no, no, no. Espera, te estoy detrás. Te estoy detrás, tío. Dale, ya. Dale, ya. Nosotros somos el comando borracho. Ya le doy. Otra vez. No sé qué le pasa hoy a mí. Ahora, tío. No sé. Vaya, ¿eh? A ver, mi Dios, escúchame. Escúchame. El comando mil años. No, no, si es que me está poniendo en el suelo una P900 y yo tengo una P900 encima. Y la BB19 y yo tengo una camod. Bueno, pues esto ya jodió. Cogete, cogete la comida. Epa, epa. Estático. Dime. La base de abajo se llenó de gente. Claro, han respaneado la base de abajo. Ahora verás para bajar de aquí. Vamos. Está todo el mundo aquí. Tenemos que bajar ya. Se nos van a respanear aquí. Nos vamos a cagar. Pero no, no. Porque podemos bajar por el otro lado. Y ya está. Pero, Estrategos, vámonos a aquella torre, mira. La del frente. Vale. Venga, ven tú mientras... Ven mientras que yo te cubro aquí, que hay una patrulla que viene. Tenés cuidado que hay una patrulla que sube por la cuesta, ¿eh? Ya, ya. Aquí nos estamos esperando. Señores, aquí nos quedamos. En cuanto suben, catapunk, chimpón. Tego, tú estás en la torre, ¿no? Sí. Sí, Ricitas está debajo. Y en el otro lado estamos cuatro. Yo no tengo walkie. Avísame, porfa. Sí, suena. ¿Lo veis? Subís. Ya suena, ya suena. Sí, ya ha suenado. Ya vendrán para acá. ¿Lo habéis visto ya? Pues Juverville va a bajar. Si no nos vemos, vámonos antes de que respaniera gente. Déjame ver. Muerto. He vuelto ahí. Porque como vengan la peña, nos vamos a cagar aquí. Vente aquí, vente para acá, el estratego. Viene más, viene más. A ver si no me ven por aquí. A ver si no me ven por aquí. Muerto. Mamme, salte de aquí. Vente para acá. Vienen para arriba, vienen para arriba, vienen para arriba. ¿Desde ahí está? ¿Desde la torre lo ves, no, Juverville? Aquí los tengo. Espéralos ahí, mi ni yo. No tengo más de ahí que se van a venir para nosotros. Vienen para nosotros. Voy, voy. Viendo uno por el camino. Estoy subiendo. ¡Uf! ¡Hostia! Me están aquí perforando. A mí también, a mí también. ¿Dónde son? ¿Dónde están? Ahí abajo, a ver, en el pino este. Me han matado. ¡Ostia! ¡No le entran, cabrón! ¡Mira dónde viene! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Joder! Ostia, que se han respaneado, se han respaneado aquí Por eso digo, vamos a bajar, vámonos de aquí, Jogerville corriendo Vámonos, que si no, nos van a cepillar aquí Esperaros que ahora recojamos los cuerpos, ¿no? Nos tendréis que cubrir Sí, sí, pero aquí en la base están respaneando, tenemos que irnos de aquí Ostia, míralo Corre, Jogerville, están respaneando, vámonos Joder, puta madre, tío Cuidado con el franco que está al lado de abajo Qué suerte la mía, nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están disparando Ya, respameo y delante mío una mierda de... De... Joder, una patrulla de mierda delante mío, me cago en la leche Es que no veo dónde están, tío No, 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 no disparan Eh, están aquí ya Jolcan, yo estoy aquí aza para hablar de su cuerpo Vale, perfecto, Carlos, gracias No disparan aquí Es que estamos rodeados, están apareciendo aquí Mierda, tío Mierda, tío Cuidado, Jogerville, que está por ahí Detrás tuya, detrás tuya Ahí está, bien detrás, mira Atención que va a venir Mierda, que no tengo... Joder Ahora se pone a recargar el jodido este ¿Qué va a pasar, tío? Bien, Minijox, bien, bien, te lo ha cepillado Qué bien Mira, Minijox, se ha salido de la... Me lo he cargado, no Es que justo cuando he ido a darle no tenía munición, tío Yo he pegado un par de tiros, pero he fallado Y Minijox se la ha cargado Es que están respaneando y he acordado que estos son élites No hace falta que coja el cuerpo y no Cuidar mi cuerpo Este... 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 Es que tiene una mochila verde, ¿verdad? Sí Yo estoy al lado de tu cuerpo ¿Qué munición tengo yo? Uff Este... Este... Este cuerpo... Este cuerpo... Yo... 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 Mi referencia sois vosotros, ¿por qué me han matado? De camino Preocupe... Ahora parece que esto está calmado ¿Vamos bajando? Un segundo que vaya... Esperar que venga... Yolkan... Esperar que venga... Yolkan y... ¿La han matado? Sí... Sí... Estábamos sujetando las patrullas... Es que han respaneado detrás nuestra... Y ya no nos podíamos estar en las torres... Claro... Y además que nos han pillado que no estábamos juntos... Que nos estábamos yendo... Y espérate que no empiecen a salir los de las torres y verás... Hay una mochila de... ¿Qué viene? ¿Qué viene? De nueve... Si la quiero... ¿Mochila? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Debajo tuyo... Joder... Una puta patrulla... Oye... Hostia... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo... Se los da... Estoy a tomar por culo... De camino... Y... Y una patrulla de tres, tío... Hostia... Me están disparando por aquí... Yo estoy casi... Casi... Ya... 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 Ya lo veo... Ya lo veo... ¡Ah! Estoy a catorce vidas, joder... Vendate... Ya, ya... Voy con esto... A ver... Hostia... No tengo ni las vendas puestas aquí ahora... Se vinieron cuatro... Mate a uno, pero... Vinieron tres más y me mataron... Claro, es que están respaneando toda la base esa... Tenemos que irnos de ir como los demonios... Pero ahora... Ahora... Espérame... Si, si... No, no... Estoy aquí curándome... Para estar... Mantener eso... Y me estoy quedando sin munición... Están tirando lo más grande... Voy por el camino... Con todos mis cojones... Pero es que se me está quedando en mierda... Este lagueado... Oh, mamá... No puede ser... No puede ser... No puede ser... Me mataron... Uy, coño... Uf... Pues estamos ya... Estamos ya todos... Desperdigados... Estrategos... Estoy cerca tuyo... Yo estoy aquí cuidando... El cuerpo de Yugarville... También tengo un cuerpo aquí... Que no sé de quién es... De Carlos... De Carlos... Eh... Serondra está abajo... Pero Serondra viene ya con el cuerpo... O sin el cuerpo... No, yo... Yo he recogido mi cuerpo... Vale, vale... ¿Cómo no es? Mini Joe está un kilómetro... Rizita un kilómetro y pico... Joder... Yugarville a 600 metros... Yuel Khan a... ¿Dónde? A 150... Yo estoy aquí... Yo estoy aquí... Aquí... Creo que este... Este... ¿Dónde está tu cuerpo? Estaba aquí... Yo estoy un poquillo abajo... ¿Dónde estáis vosotros? No sé... Ah, atención... Ve uno abajo... Espérate... Mirad, dale... Toma mamonazo... Verdad... Me ha matado... Tío, el tío... Je... Joder... ¿Dónde estaba Estrategor? Ah, lo veo, lo veo, lo veo... Al lado tuyo... Al lado tuyo... Mierda... Ahora... A ver... En caminca... Tengo que salir... Es que yo no tengo el punto de la base, José... Y va a reaparecer... Ah, sí... Y puedo, sí... Me he cargado... Hacia el muro... ¿Te has cargado el que subía hacia el muro? No, sigue ahí... Sí... Por el camino... Me cargado por el camino... Te vino... Te vino... Te vino a caer una torre... Je... Je... Uno muerto... Vuelvo para arriba... Va hacia ti uno... De arriba abajo... Vas hacia atrás... Esto José... Ha hecho aquí... Un laberinto... Ya no sé... Ni salida aquí, colega... ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Dónde está la X? Ahora... Ya, ya, ya... Yo tengo aquí el cuerpo de alguien... Creo que es el mío... Que está un poco... El mío... Y el de... Y el de... Eh... No, el... O sea, el Minillo... Aquí tengo el de estrateo... Sí, sí... Eh... Y detrás está... Eh... Tú llevas... Tú llevas... Maca azul... Naranja... Sí, pindicate... Han respaneado en todos lados, tío... ¿Eh? Yo estoy un poquillo más... Minillo... Minillo... Dice que su... Su cuerpo... A ver... Yo creo que... Sí, que está aquí... Venga, ya estamos aquí... Ya... Ya por lo menos estos cuerpos los podemos proteger... Carlos está abajo... Sí... Vale... Ya estamos... Ya estamos... Ya aquí nos pudimos hacer fuerte... Y cuidado por este lado... Cuidado por este lado... Cuidado por este lado... De los cabrones... Que me han matado... Venían de este caminillo... Que está pegado al... Carlos... Ahí quedándote... Exactamente... Mirando para allá... Quédate mirando para allá... Para allá... Está Minillo... Su cuerpo... Minillo... Su cuerpo... Qué alegría hija... Yolcán... Yo me voy para la torre... La que está detrás de ustedes... Es que pasa que la misión está una vez hecha... Hay que salir de ahí por patas... Pues se respanean en los dos lados... Y... Te pillan entre dos fuegos... Sí, sí... Entre dos fuegos... Hemos quedado más tiempo del debido... Claro... Y lo peor no es que se respanea... Es que... Se respanea la de abajo y te pillan entre dos fuegos... Ya... Pero bueno... A los de abajo ahora nos da igual... Porque cogemos... Tiramos por el lado contrario... Y al carajo... Y ahí se queda... Pero me ha matado precisamente el de abajo... ¿Sabes? Claro... Claro... Si a mí también me han matado... A mí también me han matado los de los de abajo... Que venían pegados al duro... Tío... Y me han cogido desde arriba... Los cabrones... Si es que son muy listos... Y yo me pensaba que iba a venir por el camino... Mira... Visita... Ya lo voy a llamar... Hasta 300 y pico metros... Pero al final... Es aguantar más de lo que esperaba... Ha aguantado toda la partida ahí... Hasta ahora... Visita... Vente directo... Recto... Recto... A donde estoy yo... Recto... Voy... Voy... Donde está yo... El can... Que tu cuerpo... Aquí abajo... Sí... Sí... Está... Estupendo... Ah... Vale... Estupendo... Ah... Sí... Sí... Estoy justo detrás tuyo... Minijos ha recogido ya su cuerpo... Lo ha recogido... Yo estoy al lado de Ricitas casi... Venga... Pues... Estoy al lado de tu cuerpo... Venga... Pues en cuanto tengamos todos los cuerpos... Todo el mundo aquí para abajo... Vale... Ya lo tengo... Yo lo estoy cubriendo... Sí... Bueno... Voy bajando de aquí... Ya estoy... Ya estoy... Llegaron todos... Sí... Ya estoy... ¿Dónde estás? ¿Tú estás listo ya? ¿No necesitas? Hostia... ¿No ves a mi cuerpo? Aquí... 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 Justo en la esquina... ¿No lo ves? No... Yo estoy aquí... Es como... Está justo aquí... Se habrá... Se habrá caído aquí abajo... ¿O no? Porque no lo veo... Pues pasará... Pasará como el otro día... Me pasó a mí... Habrá rodado colina abajo... Vete hasta... Hasta los árboles de abajo... Eh... Yo... El canillo... Lo estamos viendo aquí... Veamos uno de aquí... Que los cuerpos están respañando... Está aquí abajo... Aquí abajo... Aquí abajo está... No... Ese también y yo... Yo está arriba... ¿Alguien quiere una linterna... Y un prismático? O sea... Prismático y brújula... Eh... Esto lo tengo... Vámonos... 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 Yo ya estoy vestido... Estoy tirando todos... Todos mis sobrantes... Vámonos... Eh... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un segundo... Un segundo... Prismáticos... Oye... ¿Y más me...? No lo sé... Ya no se ve... Todos con nuestro cuerpo... Salimos de aquí... Cagando leches... Espera... ¿Dónde está Minillo? Minillo está... Minillo está... Minillo 200 y pico metros... Minillo... No lo habrán matado... No lo habrán matado... No, no, no... Minillo se ha ido... Ha recogido su cuerpo... Y se ha ido a ayudar a Cherique... Entonces... Es que estaba... Vale... Venga señores... Vámonos... Que para mañana ya... Es tarde... O más... Es que estamos perdiendo el tiempo... Porque... Ya no vamos a coger nada... Claro... Ya... Es sólo morir aquí ya... Es claro... Por eso... Ya estamos todos con nuestro cuerpo... A correr... Pero además... Es que morir... Por... Por... Gratis... Por nada... Gratis... Exactamente... Eh... Vamos con Cherique... Y con Minillo... Es que creo que pedí ayuda... No sé... No sé dónde está...